Polvo de estrellas Perdidos en el tiempo de los árboles bajaron Los abuelos de luz y erguidos caminaron Se fueron dispersando y revolucionaron Y para la guerra estaban preparados El fracaso de este viaje Comenzó en el momento en que pensaste En mi mente, en mi mente En la mente siempre hay algo diferente Homo fatiricus entra en escena Le llaman a un mozapien si camina por la tierra Homo fatiricus domina el planeta A sencillo, implacable por su naturaleza Homo fatiricus escarbar la tierra y la tiñe de sangre Contra la riqueza Inventa las máquinas para vivir mejor Esta mitad tras metida y la llena de dolor El fracaso de este viaje Comenzó en el momento en que pensaste En mi mente, en mi mente, en mi mente En mi mente siempre hay algo diferente La especie dominante La especie dominante revienta el planeta Perpetua la guerra El agua escasea Solo un momento en el pensamiento Ahora que este sueño no parezca un cuento Estoy conectado con otra dimensión Traemos un mensaje con forma de canción El destino de la vida no es cosa de la mente Y el viaje hacia la muerte no nos es independiente El fracaso de este viaje Comenzó en el momento en que pensaste En mi mente, en tu mente En la mente siempre hay algo diferente El fracaso de este viaje Comenzó en el momento en que pensaste En mi mente, en tu mente En mi mente siempre hay algo diferente